¿Qué es la administración digital? Pues me parece una excelente iniciativa, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la administración, que está inmersa en una transformación importante, transformación digital, le va a permitir a la administración conocer proyectos de éxito, tanto en los ámbitos de administración local, autonómica o central, que están realizando empresas como la nuestra. Y mirando desde el punto de vista de las empresas, de empresas de consultoría, nos permite un escaparate, representa un escaparate para dar a conocer a la organización, a los organismos, qué proyectos estamos realizando en el mundo de la transformación digital en otros organismos similares al suyo. El grupo de empresas El Corte Inglés está llevando a cabo desde hace años todos los temas relacionados con responsabilidad social corporativa en que los aspectos, y en concreto también Informatical Corte Inglés, en que los aspectos de medioambientales y de gases de efecto invernadero tienen especial importancia, sobre todo, lógicamente, la reducción de los mismos. En concreto, Informatical Corte Inglés está dentro del registro, de las empresas de registro de huella de carbono, con un plan que ha realizado en los últimos cinco años de reducción de residuos y reducción de gasto energético. Desde el punto de vista, si vamos a los aspectos más sociales, Informatical Corte Inglés está colaborando con comunidades autónomas y con la educación en concreto, donde nuestros consultores acceden a colegios para explicar a los chicos y chicas qué es esto, el mundo de la consultoría, qué es el mundo de los servicios, qué son las carreras técnicas y cómo pueden querer, cómo pueden desear, cómo conseguimos que puedan desear hacer estos desarrollos profesionales dentro de las técnicas. En concreto, no solo nosotros, sino algunos gobiernos autónomos, en concreto me viene a la mente el gobierno de Aragón, están siendo bastante activos en todo el tema de reducir la brecha de género e incorporar a la mujer a las TIC. Un evento en el pasado octubre del 2018 es un ejemplo del trabajo que están realizando. Recientemente han publicado una guía de prácticas y de buenas prácticas en aspectos sociales relacionados con la incorporación de la mujer en los contratos públicos. Hay un aspecto general que considero suficientemente importante. Una transformación digital necesita rapidez, rapidez de ejecución. Es verdad que desde el momento en que se diseña un proyecto por parte de la administración hasta que se licita, los plazos son muy largos. Y eso es un inconveniente que, desgraciadamente, la administración tiene para implementar innovación. Desde el punto de vista de una empresa de servicios como Informatical Corte Inglés, creo que nosotros vemos algunas áreas de transformación digital que consideramos relevantes e importantes. La consideración del empleado como un centro, como el centro del desarrollo de la transformación digital es un elemento, yo creo que es clave del empleado público. La gestión del talento. La gestión de su talento y la gestión con herramientas que realmente le faciliten el desarrollo de su talento. Desarrolló su talento desde el punto de vista de la colaboración, de la compartición de ideas, co-creación. En general, cómo realmente desarrolla su trabajo y cómo desarrolla su talento utilizando herramientas informáticas, mucho más que pensar solamente en la gestión del puesto de trabajo. Es lo que nosotros llamamos el empleado público 360. Otros aspectos para mí relevantes en la transformación digital es la transformación mirando hacia afuera, mirando hacia el ciudadano. El ciudadano tiene que estar más cercano a la administración. Tiene que estar más cercano a la administración y la administración tiene que estar más cercana al ciudadano. El ciudadano es el centro. Y por eso la administración tiene que proponer y se tiene que proponer desarrollar soluciones que permitan este acercamiento. La omnicanalidad, la facilidad de poder interaccionar con la administración, deben ser elementos claves para la transformación digital de la administración con respecto al ciudadano. Y estos elementos deben estar complementados con otros elementos como la misma gestión de los datos. La administración como organismo es el ente que más datos dispone de los ciudadanos. La buena gestión de los mismos y la gestión de los mismos en concreto en beneficio del ciudadano debe ser un elemento básico en esta definición de su transformación digital. Al igual que debe serlo la gestión y la evolución de los centros de datos hacia uno de los centros de datos en que provean de servicios de una forma muchísimo más eficiente y más rápida. Acompasados con la disponibilidad de los servicios que hoy en día tenemos todos los ciudadanos cuando estamos trabajando como particulares. Otro de los elementos yo creo que es también suficientemente importante es que la administración empiece a trabajar con herramientas o con soluciones habilitadoras como es el mundo de la inteligencia artificial, el blockchain, la ciberseguridad, etc. Deben ser elementos que hoy en día tienen que estar dentro de los proyectos de innovación que plantea la administración pública.